hola amigos espero estén muy bien para los fanáticos de naruto vean este ninja tan guapo que les presento aquí espero les guste mucho si es así a los que no se han suscrito espero se suscriban les hago esa invitación le den me gusta me regalen ese like y aquí les vamos a presentar su elaboración acompáñenme espero les guste mucho vean qué belleza de manualidad elaborado con limpia pipa foamy y como siempre lo ponemos en pluma ya que así nos lo pidieron empezamos con un pedazo de unicel le vamos a dar una formita de rectángulo y le vamos a quitar esos bordes marcados le vamos a dar hasta que quede de la mejor manera que no se noten mucho esos bordes y vamos a iniciar poniéndole esa pluma iniciamos con el limpia pipa de color negro en su mayoría es negro hacemos un tipo anillito y empezamos de arriba hacia abajo le vamos a forrar todo de arriba hacia abajo en su totalidad de color negro con ese limpia pipa obviamente vamos a necesitar varios pero me refiero a que todo de color negro ahí la estamos terminando de cubrir lo fijamos muy bien ahí está y con otro limpia pipa vamos a formar como una v pero la vamos a poner hacia abajo para hacerle la parte de la bata como abierta de ahí hacia abajo la vamos a pegar y la vamos a tomar como referencia justo de donde la pegamos la esquinita le vamos a empezar a pegar el limpia pipa despegado del rectángulo que pegamos al inicio y en cuanto lleguemos a una línea nos vamos a regresar y llegamos a la otra le vamos a dar vuelta y nos regresamos para que quede esa parte abierta ya no va a quedar cerrada no va a quedar como falda sino más bien como bata abierta con mucho cuidado de ponerle silicón con el máximo cuidado ya que estamos trabajando con el color negro y si nos excedemos con silicón nos va a quedar muy feas esas marcas muy manchado y se forman como grumos blancos con el silicón tenemos que tratar de hacer el trabajo lo mayor limpio posible ahí tenemos ya la batita y tomamos medida a la medida que más te guste la piernita utilizamos un limpia pipa completo va a quedar un poco gruesa la pierna que viene siendo el pantalón realmente y de la mitad hacia abajo vamos a forrar con limpia pipa de color blanco formando como una tipo calceta o malla la verdad no sé qué nombre ponerle a lo que ellos utilizan y ahora vamos a formar un ovalito para formar el pie y solamente un pedacito un semióvalo vamos a llamarle así para el pie porque ellos siempre traen descubierta la parte de enfrente entonces le vamos a dejar tipo cuadradito enfrente no redondo ni ovalado simplemente vamos a dejar la punta descubierta simulando que es la parte del pie ahí está y se la pegamos ahí quedó listísimo y le vamos con el limpia pipa de color blanco le vamos a hacer también ahí un ganchadito como que trae esas mallas enganchadas del pie la sellamos perfectamente ahí tenemos ya la otra pero antes de pegarse en las fíjense bien vamos a desnudar un limpia pipa de color tinto le vamos a quitar todo eso peludito con unas tijeras con mucho cuidado y vamos a delinear muy bien con ese mismo limpia pipa todo el borde y ahí si se va a notar ya formadito el suéter saco o batita que él utiliza desde arriba marcando esa línea y toda la silueta la vamos a cubrir toda en su totalidad todas las líneas ahí está con mucho cuidado porque si se batalla un poquito más cuando limpia pipa queda desnudo ahí ya vamos a pegar los pies ahí está esperamos a que seque muy bien para luego no perder piezas y ahora con el plumón vamos a formar una manga anchita pero vamos a hacer un tipo degradado que al principio sea ancha y de la parte donde esté pegada a la manga va a ser más angostita por ello vamos a utilizar un limpia pipa completo en el plumón y medio limpia pipa más en lápiz para que quede más angostito y se la vamos a pegar a la que hicimos al inicio ahí está formando una sola pieza y ahí está vean cómo queda más anchito y va de más ancho a más angostito y con un pedazo de limpia pipa ahí se la medimos ahí está con otro pedacito de limpia pipa vamos a medir qué tan ancho o qué tan largo más bien o cortita queremos esa manga y le vamos a pegar ese limpia pipa por la parte de adentro para fijarla bien que no se nos esté moviendo esa manga ahí está y no queda manchado por fuera con mucho cuidadito le vamos a pegarse limpia pipa por la parte de adentro para que esa manga quede fija ahí ustedes la pueden amoldar poco a poco de manera que les guste a la hora de pegarla pero antes de fijarla le vamos a poner también su borde de cordón de color tinto perdón ahí está un anillo en la punta y se lo añadimos tenemos lista nuestra manguita para fijarla ahí está ya va agarrando forma y con el mismo limpia pipa que anteriormente desnudamos vamos a formar como un tipo caracolito y le vamos a hacer una puntita a la cual vamos a rellenar también ahí está una vez que ya está bien rellena esa puntita le vamos a hacer un corte y vamos a dejar una tirita más larga para hacerle otro caracolito que va a quedar pegado al primero ahí está vean lo hacemos hacia la parte de enfrente le pegamos otro pedacito del mismo tamaño que el que le habíamos dejado para hacerle un caracolito a cada lado y ya agarró la formita vean qué bonita forma y quedaron para moverse no quedaron fijas las dos que le añadimos a los lados y con un limpia pipa color plateado vamos a delinearlo por la orillita vean qué bonita forma está agarrando ese limpia pipa también lo desnudamos para que quedara súper delgadito vamos a fijarlo súper bien ahí está vean qué bonito quedó ahí están los otros que yo ya tenía se lo vamos a pegar tienen que darle su tiempo de secado para que quede bien selladito con el limpia pipa de color piel vamos a formar los puñitos las manitas recuerden que es al gusto de cada quien yo lo hago de esta manera ustedes pueden hacerlo igual o diferente de modo que ustedes les convenza más vamos a fijar esa manga también de igual manera ustedes pueden ponerla de manera que más les convengan las mangas yo las puse de este modo para que dure un poquito más que quede más fija más firme que no sean de soltando en cualquier momento y anden batallando que les dure más así completa ahí lo tenemos y ahora vamos a hacer la parte del cuello de esa bata es igual al modo que ustedes les guste más grande más chiquito y le vamos a dar unas vueltas a la altura que ustedes les convenza convenza le damos su tiempo recuerden con mucho cuidadito para no hacer manchones con el silicón recuerden amigos suscribirse no se me vayan a ir de aquí sin suscribirse compartir este vídeo si es que les gusta el resultado y vean cómo ya está agarrando formita pero no vamos a dejar ese cuello así también tenemos que ponerle su borde tinto al igual que le hicimos anteriormente con las mangas y con la parte de abajo de la bata ahí está ya tenemos nuestro cuello vean qué bonito ahí está ahí le vamos a pegar su borde y aquí ya lo tenemos listo vean cómo cambia parece que no cuenta pero por supuesto que da un cambiazo y con otro pedacito de unicel vamos a formar la carita recuerden tallarle muy bien y al mismo tiempo con mucho cuidado con el cúter de no cortarse déjenla suavecita para que no se noten a la hora de pegarle el foamy se lo pegan muy bien con mucho cuidado que quede un trabajo limpio le recortamos todos los sobrantes de la parte de atrás y lo pegamos bien para que quede muy fijo y no se nos ande soltando y aquí ya vamos a empezar a dibujarle su carita y vamos a ver ahorita qué podemos lograr si podamos si podemos darle forma a este guapo ninja esa parte se la vamos a hacer con lápiz ya que se le ve un poco sombreadito esos rasgos con mucho cuidadito ustedes pueden practicar incluso en hojas si se les dificulta hacer esas partes citas y esa parte si va un poco más marcada más negra la parte de los ojos ahí está ya va dando un giro bastante grande qué bonito qué bonito le está quedando sus ojos y ahí le vamos a marcar sus cejas con mucho cuidadito le sombreamos un poquito más ahí está y ahora le vamos a hacer su banda que lo caracteriza de que es un ninja ahí está y ahora le vamos a hacer ese dibujito con mucho cuidadito en su banda si nos equivocamos si manchamos vamos a tener que hacer otra o echaríamos a perder lo que ya se lleva de avanzado con mucho cuidadito vamos a darle esa forma de esas rueditas recuerden amigo que los materiales se los dejo al final la fijamos muy bien y ahí está vean qué bonito y ahora con un limpia pipa de color negro le vamos a hacer su cabello y le vamos a degradar las puntitas que quede pikachu dito pero del medio no lo vamos a tocar solamente de las puntas le vamos a hacer un tipo degradado vean con mucho cuidadito ahí está ahí quedó y de esas vamos a hacer varias para pegarle para cubrirle toda su cabeza más cortitas al frente porque así lo usa él vamos a tapar esa parte que no nos agrada mucho que es la parte de atrás donde se pegó ahorita el foamy para cubrir todo ese unicel ahí está ahí está agarrando forma ya espero que les guste mucho este trabajo amigos si les gustó mucho no olviden suscribirse compartir este vídeo darle like activar su campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un próximo vídeo ahí ya lo tenemos listo vean qué belleza para los que son fanáticos espero que les encante ahí lo tenemos y nos vemos en un próximo vídeo ahí y y Gracias.